Hola familia, yo normalmente no cubro y trato de ni siquiera cubrir este tipo de temas porque yo trato de evitar toda la energía negativa pero es increíble lo ignorante que somos en nuestro ir al trabajo, en nuestro comer unos desayunos, en nuestro ay el día estuvo malo y acostarnos en el sofá a ver una película cuando hay lugares donde están en una situación tan grave como la de hoy con muchas personas diciendo que lo de hoy puede marcar el inicio de la tercera guerra mundial esperemos que no sea así, pero si quieres enterarte de todo lo que sucedió, lo que ha sucedido en el día de hoy por favor quedate hasta el final del video bueno, como todos ustedes saben, todavía Rusia y Ucrania están en el para atrás y para adelante de la guerra y en el día de hoy ha sido uno de los peores ataques que se ha dado de Rusia a Ucrania pero además de eso, se fueron un par de misiles al área de Polonia y para aquellos que no saben por qué razón Rusia está haciendo lo que le da la gana con Ucrania y no hay una intervención internacional bueno, razón número uno y probablemente la más importante de todas es que se trata de manejar la situación internacional con la guerra lo más delicado posible porque si le hacemos fuerza a Rusia se puede desatar una guerra mundial, una tercera guerra mundial que en este caso sería nuclear y como muchos especialistas dicen pudiera ser la última pero sobre todo es exactamente la razón por la cual Rusia invadió Ucrania y era porque Ucrania, de las fronteras que tiene Rusia Ucrania era número uno, uno de los productores más importantes y número dos, una de las naciones que no forman parte de NATO NATO, para aquellos que no saben es North Atlantic Trade Organization o algo así no me sé bien la sigla, yo sé que es NATO que conforma muchos países y entre ellos Estados Unidos también la conforma y es como protector de NATO por así decirlo, como dice alguna fuente de nuevo, por favor discúlpenme si me equivoco en alguno de estos términos es que yo no soy, no soy, ni pretendo, ni voy a ser especialista en estos temas espero que nunca tenga que hablarlo pero ¿qué es lo que sucede? Polonia sí es parte de NATO y NATO tiene algo llamado artículo 5 que el artículo 5 es algo tan sencillo como que el país que invada o que afecte a un país parte de NATO tiene que rendirle cuenta a la organización completa lo que significa que en este preciso momento NATO está reuniéndose y la reunión va a continuar hasta mañana junto con los Estados Unidos para determinar si esta invasión de Rusia a Ucrania que ahora ha afectado a Polonia siendo una afectación directa a Nero lo cual le permite convocar el artículo 5 para la protección de una nación de Nero y esta reunión están tratando de determinar si esto fue un accidente o si fue algo planeado por Rusia o si tan siquiera fue por Rusia y fue un ataque propio de Ucrania para despertar un conflicto mayor que desviara la atención de Rusia en fin un grave 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 problema en el del día de hoy y lo más importante de todo es que las tensiones internacionales acaban de hacerse más graves incluso en el mismo momento en que los líderes del mundo están reunidos para discutir temas similares pero además de esos temas económicos internacionales entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación lamentablemente estos misiles acabaron con la vida de dos civiles en Polonia y si esto se desata no van a ser los dos únicos esperemos recemos por todo lo que podamos por todas las personas que que puedan ser afectadas por todos nosotros recemosle a Dios pidámosle a Dios que no que esto no tome fuerza yo no soy un experto para nada en la palabra del Señor y todo el que no sea creyente lo siento mucho yo hace alrededor de un año me convertí me sucedieron cosas en mi vida mi esposa y yo nos convertimos somos cristianos creyentes pero no somos para nada expertos en la palabra no somos expertos en la Biblia y entonces las personas que si son expertos en la Biblia nos dicen que el final de los tiempos cada vez se parece mal a la situación en la que estamos viviendo y que a pesar de que son malas noticias son buenas noticias que todo aquel que sea salvado no tiene que preocuparse y me parece que es muy fácil de decir pero créeme que sea cual sea el final de los tiempos si es este no es fácil para nada yo tengo la fe tengo la esperanza de que de que seamos de los que somos salvados pero el hecho de que este pueda ser el final mediante la tercera guerra mundial con guerra con armamento nuclear desde tantas de tantos países nada de fuerte ah es es bien delicado es bien delicado esperemos que todo haya sido una mala interpretación de Rusia o que haya sido todo una equivocación y que solamente quede hasta aquí el conflicto y que no aumente más yo sé que esto no es bueno para absolutamente nada e incluso 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 si no nos llega a afectar en manera de guerra a gran parte del planeta de manera económica afecta al mundo entero porque si no sabes las guerras crean aún más inflación porque se desvían recursos de la producción de bienes que tú y yo consumimos y además se desvían más de esos recursos que ahora son menos producidos a la guerra por lo tanto incluso aunque tú creas que la guerra es por allá no me afecta no no pienses eso nunca la guerra nos afecta a todos es difícil es un tema bien 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 difícil porque cuando tú ves una situación como esta como la de Rusia con un dictador como Putin que hace prácticamente lo que le da la gana es muy fácil para nosotros decir yo no sé por qué no acabamos de invadir por qué no acabamos de intervenir o yo no sé por qué no acabamos de hacer esto de hacer lo otro el problema es que hay dos extremos hay dos extremos y se trata de no ir a ninguno de los dos extremos extremo número uno es lo que se está dando en este momento donde nadie quiere intervenir en la guerra entre Rusia y Ucrania a pesar de que parece ser que Ucrania tiene toda la razón y debería ser protegida nadie quiere intervenir porque no quieren provocar una guerra nuclear global porque digamos una hipótesis Estados Unidos trata de intervenir para apoyar a Ucrania por todas las razones que puedan ser logradas puede desatar una catástrofe nuclear con Rusia mandando misiles para acá entonces Estados Unidos manda misiles para acá y se forma la catástrofe general por el otro lado si no se interviene este niño pesado de la clase que le da golpes a todo el mundo que todos hemos tenido esos niños en la clase continúa teniendo más fuerza y más fuerza y más fuerza y más fuerza hasta que no hay prácticamente nadie que lo quiera parar porque ha invadido el resto del mundo y entonces la pregunta es ok cuando entonces se detiene un fenómeno como este y es lo que se está tratando de analizar vamos a ver tanto Neiro como los Estados Unidos que es parte de Neiro están ahora mismo reunidos analizando la situación para saber si deben proteger a Polonia o si fue una equivocación por parte de Rusia o fue una maniobra de Ucrania para para que los ayuden yo sé que esto no es positivo para absolutamente nadie vamos a ver cómo se desarrolla lo único que nos queda es orar no le quieres familia que tengan una bendecida noche y oremos por la familia de Ucrania Polonia Rusia de todos lados bye bye